El político tiene que ser auténtico. Conozcan por las reformas de AMLO, voy ajeno a la traición, yo nunca me he rajado, sigo un pito en cada elección en la que he participado. Desde el norte al sur, todos todos como hermanos, ganemos el país con mejores resultados, todo es lo mundial. El cambio es la clave para empezar a lograrlo, todo es lo mundial. Vamos todos juntos para lograr este cambio, todo es lo mundial. El cambio es la clave para empezar a lograrlo. El cambio es la clave para empezar a lograrlo.